Ante la insistencia de los propietarios de los camiones de la Ruta 626 de cobrar una tarifa de $9, diferente a la autorizada solo para el esquema Ruta Empresa, la Secretaría de Movilidad aplicó la ley y retiró unidades que violan la ley y afectan a los usuarios. A su vez, las unidades sancionadas son escoltadas por unidades de la Policía Vial hasta sus terminales para no afectar el servicio y los camiones retirados son sustituidos por camiones de otras rutas y de CITREN. Las unidades sustituidas cobran $7, que es la tarifa autorizada para aquellos transportistas que no están integrados al sistema Ruta Empresa. Para Noticel.mx, Luis Everardo.